Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la polémica que se ha generado en torno a la instalación de puesteros en la feria de Villa Luján. Hoy estos vendedores que se instalan allí para ofrecer sus productos en la tradicional feria de los viernes no pudieron ingresar porque con el apoyo de la policía la municipalidad ha dado cumplimiento a la orden de la Cámara en lo contencioso administrativo respecto de la necesidad de liberar este paseo público. Por eso, como vemos, los feriantes protagonizaron este corte de tránsito sobre la avenida Mate de Luna. Y también, hoy como todos los viernes, anticipándonos al fin de semana, llega la cartelera del fin de mañana se presenta Vicentico. El domingo llega la obra de Juan José Campanella, Parque Lesama. Hoy en División Noticias les vamos a ofrecer todo el espectáculo para disfrutar de un gran fin de semana. Por supuesto, estos y otros temas luego, a partir de las 8 de la noche, como siempre, en División Noticias por Canal 8. Los esperamos. Muchas gracias.